hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho por estar aquí de nuevo en una nueva receta gracias por acompañarme el día de hoy voy a preparar un curtido para las cucuzas les enseño todos los ingredientes que voy a utilizar aquí tengo un repollo dos zanahorias chiles de árbol chile quebrado vinagre orégano sal y chiles jalapeños también la cebolla mira que tengo una cebolla blanca mediana y la mitad de una cebolla morada y también el agua ahora voy a cortar el repollo muy finito miren como lo estoy cortando me gusta cortarlo en pedacitos muy chiquitos y yo luego le doy otra pasadita más con el cuchillo para que quede más cortado ahora voy a cortar la zanahoria la zanahoria la voy a cortar así para que queden pedazos pequeños miren cómo me quedó y también puse agua a calentar al repollo y a la zanahoria le pongo agua caliente la dejo como unos dos minutos con el agua caliente y ya después lo que hago es colarla miren la pongo en un colador y le quito todo el agua caliente que le puse ahora lo regreso en el mismo recipiente que la tenía para ponerle todos los ingredientes esto hace que quede el repollo y la zanahoria suavecito miren le pongo el agua ya fresca fría y le ponemos lo demás miren aquí va el vinagre el orégano el chile quebrado también la sal esto hay que revolverlo muy bien ahora lo que voy a hacer es cortar los chiles jalapeños en pedazos pequeños también la cebolla en pedazos muy delgaditos miren como me quedó así como la pongo en el curtido la cebolla morada es para que le de color al curtido y corto también la cebolla blanca de la misma manera también a los chiles de árbol le quito nomás los tallitos los palitos que tiene los agregamos al curtido bueno esto lo revuelvo muy bien y luego lo pongo en un recipiente de vidrio para ponerlo en la hielera bueno y hasta aquí fue luego el video espero que les haya gustado si les gustó pues denme manita arriba y no se les olvide suscribirse a mi canal muchas gracias por suscribirse y mirar mi video les agradezco mucho de corazón y que dios los bendiga donde quiera que estén y los vemos hasta la próxima bye